ocupados e indignados por el trato a los pacientes encamados, así se encuentran los refugiados en la Escuela Mildred Arroyo Cardosa, en Cabo Rojo. Marixa Cañizares se encuentra precisamente en ese lugar donde entre los encamados hay pacientes que están en etapa terminal y otros recientemente operados que piden no los vuelvan a trasladar. Vamos con Marixa, cuéntanos. Los refugiados aquí en la Escuela Mildred Arroyo de Cabo Rojo lo perdieron todo. Algunos son residentes de Puerto Real y del Callejón FAS. Pero su mayor preocupación no es lo que perdieron, es lo que pueden perder, porque están aquí con sus seres queridos, sus familiares que son pacientes, que necesitan cuidado especializado y que alegan que durante estos días han estado moviéndose de un lugar a otro. Estas personas están pidiendo al gobierno de Puerto Rico un trato sensible, que estos pacientes puedan tener acceso a alimentos, a oxígeno, a poder cubrir sus necesidades básicas. Los relatos que nos hicieron son realmente conmovedores. Somos cuatro incapacitados en el hogar, yo el bello de Rosario es encamado, y ellos me han venido muchas veces a decirle a mi hijo que es especial, que cuando cortamos los palos, mi casa se moja por dentro. ¿Te sientas presionada? Estoy presionada y a veces nos alteran la paz. Pues tenemos pacientes encamados, ahora mismo nos están diciendo, nos trasladaron de una escuela a esta, y ahora mismo nos están diciendo que nos tienen que mover a otra escuela. Cada vez que mueven los pacientes, los pacientes quedan lastimados de los cuellos, con dolor en los cuellos. Aquella que está allá, está igual que esta. Están tomando medicamentos, todo lo que da, y lo que nos preocupa es que nos movilicen de aquí. Porque aquí tenemos cerca de Puerto Real nuestras familias, que nos vienen pues a brindarnos una poca de ayuda. Nos quieren trasladar hacia Mayagüez, a un sitio que es bien lejos. ¿Se me olvidó el nombre? ¿Y ustedes no quieren el traslado a Mayagüez? Queremos quedarnos aquí. Necesidades para los pacientes, cosas que detectes que hacen falta. Se necesitan muchas cosas. Ayer mismo, aquí la planta no funcionó desde las 11 del día, y ellos estuvieron sin oxígeno toda la tarde, hasta las seis y pico de la tarde, porque les robaron el diésel a la planta de aquí. Han sido víctimas hasta de hurto. Hasta de hurto. Bueno, como escucharon, están bastante temerosas las personas en este refugio de que se dé ese traslado hasta el pueblo de Mayagüez. De otra parte, se trata de pacientes, por lo que están solicitando al Departamento de la Vivienda y al Gobierno de Puerto Rico un trato sensible. No es fácil vivir en un refugio. Mucho más difícil tener que recoger todas las pertenencias y trasladarse de un sitio a otro. Esta es la información que tenemos en directo desde Cabo Rojo, Maritza Cañizares, Noticentro. Nadie está allí por gusto, ¿no? No, imagínate. Es un sacrificio enorme, una incomodidad enorme y un riesgo para ellos, sobre todo. Y yo no sé cómo puede haber gente que tenga corazón de ir a un centro de envejecientes y robarle el diésel que le puede costar la vida, no solamente a uno, a varias de esas personas que están ahí. A veces hacen las cosas sin pensar en las consecuencias que eso puede traer y la verdad que es algo totalmente inhumano. Es terrible, es terrible. Van a tener que poner vigilancia en estos refugios y evitar ese tipo de situación.